mire el remedio para los divertículos todas las personas que tienen problemas de divertículos se sabe que es el divertículo mire si usted le han diagnosticado divertículos aquí está el remedio para los divertículos eso muy bien vamos a apelar la piña vamos a pelar la piña la cáscara para usar un para hacer un piñagre pero la culpa la vamos a consumir acá tenemos ya la piña lista una piña mediana vamos a partirla en pedazos echémoslo a la licuadora quedó así cogemos seguimos colando vamos a tomar un vaso puro de esta piña en ayunas todos los días hasta que desaparezcan los divertículos también se puede comer la fibra no se la puede comer también pero todos los días en ayunas todos los días hasta que desaparezcan y quite el malestar la inflamación que produce esta enfermedad